Hola queridos amigos, soy Alice Flores aquí en Hot Dogs con Las Perlas TV. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa pues muy linda sobre el documental La Hija de la Laguna. Se encuentra con nosotros Nelida Ayay, que aquí la tengo a mi derecha. Ella es una de las héroes de este documental, al cual les recomiendo mucho que asistan, que lo vean. Es de Perú, es sobre las minas, lo que está pasando en muchos países, no solo en Perú, con las minas, la problemática. Y también tenemos a Ernesto Cabello Damián, que es el director de esta película. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alex, por la entrevista. ¿Cuánto tiempo te tomó documentar y hacer este documental? Nos tomó como unos tres años, entre que empezamos a escribir la historia, que al inicio me incluía a mí como personaje, hasta terminar en el documental que es como está ahora, ¿no? Hija de la Laguna, donde el personaje principal y la narradora es Nelida. Y hablar de las minas es, esto de las minas son corporaciones muy fuertes en Latinoamérica. ¿Qué fue lo que te atrajo de hablar de la problemática del agua con las minas? Yo creo que es sobre todo la dimensión espiritual que hay en las personas como Nelida y la comunidad de Nelida con la naturaleza, esa conexión especial que tienen con el agua, que para nosotros en las ciudades, agua es, bueno, abres el grifo y sale el agua, ¿no? Pero para ellos es como llueve, hay una laguna, un riachuelo, un canal, ¿no? Que es el que lleva agua a tu pueblo, el que lleva agua a tu comunidad, para los cultivos, para los animales, para el uso diario, ¿no? Y entonces creo que esa dimensión espiritual, ese sentir que el agua, que la tierra son seres vivos que tienes que respetar, que tienes que defender, es algo que me provocaba mucho como director explorar, ¿no? Y cuando vi el documental y vi esa oración que tenías en tu mente pidiendo que estos policías se fueran y de repente por algo mágico levantaron lo que tenían y se marcharon. Nelida, ¿desde cuándo empezó esta problemática del agua con las minas en sus pueblos? En sí, desde que llegaron, pero yo ya cuando recuerdo, yo estaba en el colegio, cuando ya en esos años el padre Marco Arana era párroco en Porcón y a la vez era docente en el colegio que él mismo fundó Cristo Ramos, donde yo estudié. Desde primer grado del colegio, yo claro, todavía en esos años yo era niña, no entendía, pero ya después cuando estaba en tercer grado del colegio, la preocupación de mis hermanos campesinos era no defender el Kilish, defender el Kilish yo cuando tenía 14 años. Y claro, yo iba tomando más conocimiento, más conciencia de esto, aparte de que mi familia es una familia donde ahí todo vive, el agua no es cualquier recurso, que la tierra no es cualquier cosa, sino es una madre más, un hermano más, que el sol, la luna, las estrellas, el agua, el aire, la tierra, todo, todo tiene vida y todo es vivir en unión, en armonía, porque si la tierra se enoja entonces el siguiente año quizá no produzca, si no hay agua entonces no habrá vida. Y así fui tomando conciencia desde ya en el 2004, que empezó ya la lucha más dura, defender el Kilish, yo estaba casi permanente allí, salía desde la Academia Quechua, porque se bloqueó las entradas a la empresa. Y ya en 2004 yo ya me iba creciendo más, informándome más, y en el 2007 sí me metí ya con la empresa, en este caso Yanacocha, que es la empresa que opera en Cajamarca, porque nos había secado tres litros y medio de agua solamente a una comunidad por combajo, donde nosotros reclamamos, protestamos, que nos explicaran cuál ha sido el motivo de la desaparición de nuestros manantiales, que abastecía a 300 campesinos. Y en tres oportunidades invitamos a la empresa, pero nunca dieron la cara, la última vez que invitamos nos mandó a una representante que se postergue la reunión, porque los representantes no tenían o no podían estar presentes, y era la tercera vez. Nosotros esperamos desde 9 de la mañana y llegando la representante 11 de la mañana. Y tuvimos que tomar una decisión, y fuimos, protestamos tanto a la pista, y el resultado fue que ese día nos mandaron como 300 policías, y el resultado era de que 32 campesinos denunciados por la empresa, y más de 50 campesinos heridos. Y bueno, pues esta es una tragedia, ¿no?, con las minas, pero también algo que me sorprendió mucho del documental fue esta diseñadora de joyería, que no se imaginaba lo que estaba pasando en estos países donde ella, pues compra el oro, la plata, las piedras preciosas. No se imagina la tragedia que es extraer todo eso. Sí, yo creo que la situación, la pregunta hay que trasladarla a nosotros, a todos nosotros, para encontrar el grado de responsabilidad que tenemos en la destrucción y en el sufrimiento humano que causa la joyería, que es uno de los principales usos del oro. O sea, ¿por qué hay tanta voracidad por el oro? Bueno, porque lo usan para las reservas de los bancos y la joyería. ¿Y quién consume la joyería? Bueno, en cada evento importante en nuestras vidas, ¿no?, un compromiso, ¿no?, una boda, el nacimiento de una pequeña, cuando nací muy pequeña, recibimos cuatro pares de aretes de oro. Y la gran pregunta a trasladar para el público, para quienes nos ven, es si imaginan de dónde viene. O sea, si pueden saber realmente que lo que ponen a su pequeña hija, a su pequeño hijo, que la alianza que sella el amor de una pareja ha causado sufrimiento, ha causado dolor. Y indagar, ¿no? Y la respuesta del gobierno, ustedes tuvieron miedo de hacer este documental, tuvieron alguna agresión, alguna amenaza, porque cuando son gobiernos, pues, represores, como se ve en el documental, y además, pues, las muertes que causó proteger el agua. ¿Tuvieron alguna situación? Hemos enfrentado situaciones tensas y, por lo general, digamos, el equipo es consciente de que hay un peligro, ¿no? Y, pero bueno, también es una, es algo que no puedes callarte, ¿no? O sea, es decir, nosotros estamos incluso mucho más protegidos que personas como Máxima, ¿no? La compañera que visita Nélida en el documental, o como Nélida misma, la protagonista del documental, ¿no? Y, es decir, si Nélida habla y se para frente a 5 mil personas de la marcha del agua, nosotros, documentalistas, cineastas desde Lima, no podemos quedarnos callados, ¿no? Claro. Amigos, Hija de la Laguna es un documental de verse para tomar concientización sobre el agua, sobre lo que están haciendo las minas en algunas partes de Latinoamérica y cómo destruyen, pues, comunidades enteras porque les quitan el agua. Este, muchas gracias, muchas gracias por venir. ¿Te gustaría mandar una invitación a que vengan a ver el documental? Sí, que se den cita el día de mañana, martes, ¿a qué hora? Martes a las 8 y 45, aquí en Hot Talks, es el estreno mundial. Pero si no, bueno, búsquenos en el Facebook como Hija de la Laguna, Dauter of the Lake. Aquí está toda la información. Sí, para que puedan enterarse de las próximas presentaciones y tenemos una comunidad muy activa a través de redes sociales y también, pues, para que vean los cortos documentales que acompañan a la película y otro material que se puede descargar de forma gratuita. Ok. Pues ahí lo tienen, amigos, los esperamos. Mañana es a las 8.45 de la noche. Se presenta este documental mundialmente. Esa es la presentación aquí en Hot Talks. ¿En qué cine? Ah, eso lo tengo. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Nos vemos hasta la próxima y estén tuned con Las Perlas TV. Cuando destruyan las lagunas, ¿A dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? No la gente, sino la duenda, el duende. Porque ellos están allí cuidándote, madre agua, mamayaco. Señora Máxima, ¿y puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, a mi terreno, a la fuerza. Mamayaco, por el oro se derrama sangre. ¿Sabes para qué sacan tu oro? Para guardarlo otra vez en los bancos. ¿Qué mundo quieres dejar, no? Mejor o peor, como decían los viejos indígenas, no? En el mundo no te perteneces. Si no te perteneces al mundo, entonces, ¿qué quieres dejar? ¡No me pate! ¡No me pate! ¡No me pate! Sí, 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 sí. Sí, apenas, apenas. Están en el mismo espacio más sorpresa. ¡No me pate! ¿Por qué no hablan así? ¿Por qué no hablan así? ¿Por qué nos tratan así? Porque son perros, son choconales. Cinco personas murieron por defenderte, por salvarte de la destrucción que quieren hacerte. En un cierto modo, todos tenemos la sangre que se mantiene en nuestros dedos y los brazos. Para mí, una juve es algo que tiene que ser precioso, pero también porque es algo que debería ser capaz de sobrevivir el tiempo. Mamá Yaku, te pido que me des fuerza, que me des fortaleza, para seguir defendiéndote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!